Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo en los Centros de Tolerancia para Adultos en San Salvador con el objetivo de prevenir delitos e identificar a menores de edad al interior de dichos lugares. Hemos estado haciendo varios operativos en diferentes lugares. Comenzamos en el Centro Histórico, verificación de lugares de tolerancia, donde se buscaba menores de edad que no estuvieran allí en esos lugares ingiriendo o siendo utilizados para comercialización. El operativo se realizó en diferentes puntos de la capital, donde también se ejecutó la debida inspección de las personas para encontrar infractores de la ley, así como también uso ilegal de armas de fuego, entre otros delitos. En este momento estamos realizando en diferentes lugares varios equipos de la Policía Nacional Civil, juntamente con personal del CAN, visitando estos lugares también acá en la San Benito, Colonia Escalón, la Zona Rosa, igual ya tuvimos la primera novedad, un decomiso de armas de fuego donde tienen ya vencida su matrícula. También estamos con los caninos verificando si se encuentra droga o cualquier otro ilícito. Seguimos también en el trayecto de la mañana para que las mismas personas tengan seguridad y confianza en los lugares donde se encuentran compartiendo. Según detalló la fuente policial, estas acciones son parte del Plan Control Territorial con el que buscan brindar tranquilidad a los salvadoreños. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.